La Corte Constitucional de Colombia le da la personería jurídica a la Colombia Humana, partido político del senador Gustavo Petro. Colombia Humana con personería jurídica. Era lo justo, lo legítimo, social y políticamente conceder personería jurídica al segundo movimiento en las pasadas elecciones. Bienvenida a la Colombia Humana al debate democrático. Sobre todo a la unidad nacional por el país, por la Colombia, por sus reformas y el cambio. El alto tribunal llegó a la conclusión de que el partido cuenta con el suficiente respaldo político para ejercer sus derechos en la participación política, lo que implica que esta decisión sea clave para las elecciones presidenciales y del Congreso del próximo año.